Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo de a conocer que aunque ya se entró la temporada seca, se proyecta un estado neutro del fenómeno del niño para Nicaragua y la región centroamericana según pronóstico. En la época del verano hemos experimentado una reducción de lo que es la lluvia, hemos tenido un déficit de lluvias que ha incidido sobre lo que es el agua para el consumo humano y también para otras actividades del hogar o de la producción. Ya estamos empezando a sentir pues algunos efectos o mejor dicho el clima un poco ya más caliente, más normal pues de lo que sería el verano, una reducción de las lluvias que son propias del periodo, sin embargo pues estamos bastante distantes de la época fuerte de lo que es el incremento de las temperaturas y la reducción de la lluvia que es más o menos en la fecha de marzo o abril y mayo de cada año. Esto pues significa de que aunque estamos empezando pues este periodo, podríamos experimentar más adelante pues un periodo seco. Sin embargo, los últimos pronósticos sobre el monitoreo del fenómeno climático del niño que para nuestro país o para la región centroamericana trae una reducción de la lluvia es de que en este momento se proyecta un estado neutro. Esto significa que vamos a tener condiciones bastante normales del periodo. Es decir, pues que aunque se experimente algún déficit de lluvia, pues hasta el momento el pronóstico dice que esto no va a ser una sequía como en años anteriores. Sin embargo, sí hay un llamado a que siempre tomamos acciones para preservar lo que es el líquido del agua, no desperdiciarlo, hacer cosechas de agua cuando llueva o también utilizar medios de producción que pues sean amigables para el medio ambiente y para la conservación del agua de lluvia. En nuestras viviendas pues tratar de no desperdiciar el agua, reutilizarla cuando sea necesario, lavar los vehículos con una pana en lugar de una manguera y también pues tomar otras precauciones. Con el inicio también del verano tenemos que se da un incremento en lo que son las velocidades del viento, 60, 65 kilómetros por hora, que tiene pues otra serie de afectaciones ya que erosiona los suelos, levanta tierra, levanta polvo, esto ocasiona, también tiene repercusiones hacia la salud en la piel, en las vías respiratorias, pero también si vivimos en zonas donde el agua no llega a diario, llega por solamente algunos periodos, si no la cubrimos bien pues esta polvo puede contaminarla y repercutir pues en otro tipo de enfermedades. Pero si en algunos departamentos podrían enfrentar este problema, como todos los años. Sí, bueno, como se han venido experimentando durante varios años, hay zonas del país, del corredor seco, que experimentan pues periodos con una reducción de lo que es la humedad, o sea, la reducción de lluvias, la reducción del agua que pueden ser consumidas. Estas zonas generalmente son en el lado de Chinandega, en el norte del país, incluso en la zona de Matagalpa. Sin embargo, pues como el verano está iniciando y los pronósticos actuales de la última semana indican de que vamos a tener un periodo bastante normal, o un periodo del verano con las lluvias normales, esto significa pues que... Ugarte agrega que aún no se puede predecir si habrá sequía o no, aún así afirma que hubo buenos resultados en la producción. Bueno, tenemos que recordar que lo que fue el invierno durante este año fue bastante irregular. Inició con lluvias en el mes de mayo, que pues alentó a los productores a sembrar, sin embargo, posteriormente se tuvo un periodo en el cual no se reportaron lluvias y hubieron bastantes pérdidas. A lo largo de lo que es el invierno, pues en junio hubo una reducción de lluvias, también hubo bastantes pérdidas en lo que es la siembra de primera, un 60%, 70%, 80%, inclusive en las zonas del corredor seco, donde tenemos mayor inclemencia de lo que es la sequía, pero que pues en los últimos meses lo que se ha registrado, pues es un incremento de la lluvia. Las lluvias que cayeron en el mes de octubre lograron reducir un poco lo que fue el impacto de las pérdidas de primera, entonces se pudo sacar o se está sacando pues algunos, algún buen porcentaje de lo que es la producción. Incluso hay zona en Condea, por ejemplo, en donde algunos productores incluso están apostando para sembrar en lo que es la siembra de apante, o sea que con la humedad que quedó de las lluvias de octubre y la primera quincena de noviembre, ellos están esperando pues sacar todavía alguna producción de frijoles o de maíz.